Rí, señores, ya debes cantar siempre la rama, yo me siento feliz al oír vuestro suspirar. Dale la tarde saliendo el sol a, dale la tarde saliendo el sol a, dale la tarde saliendo el sol a. ¡Abandaleo, abandaleo, abandaleo! Con las luces del amanecer, los sueños se escierran. Y ahora no palpitas en ti, que tú estás aquí. ¡Abandaleo, abandaleo, abandaleo! ¡Ruís, señores, que alegres cantáis entre la entramada! ¡Yo me siento feliz al oír nuestro suspiro! ¡Abandaleo, abandaleo, abandaleo! ¡Abandaleo, abandaleo!